hola hoy día he venido a enseñarles tengo aquí dos páginas fotocopiada blanco y negro destacar esta cara no tengo por qué decirles pero le digo no porque miren este es 9 10 11 12 9 y es 11 12 13 así sucesivamente este es unidos están fotocopiadas primero los a que o si quieren y si no también pueden escanear de una vez en esta impresora pueden escanearlo y después pues pues no guardado tienen a de ahí pueden reproducir verdad blanco y negro pueden escanear o color como quiera entonces yo ahorita voy a imprimir muchos se dan cuenta mira esta computadora normalmente para les parece muy bien pero no se pareciera como que vota rayo no pero no está así mi pantalla por cien del azul las contras su lice que hace daño bueno me voy de nuevo el documento donde guardado está estoy enfocado a la pantalla y la pantalla está así es que feo bueno todo esto ya imprimir tenía que entrar aquí también lo imprimir me faltaba aquí entonces yo voy a elegir comprendo la computadora esta impresora ya está listo y ahora que ya está listo también cada bandeja una buena cantidad porque estoy sacando tres huevos ahora se mire y está ahora voy a verificar qué número me faltaba me faltaría veintiocho el veintinueve digamos a ver vamos a ver éste qué número es voy a imprimir y voy a ir en la configuración voy a papel a 4 si alta si dependiendo si quieren estándar si tiene buena calidad pues pueden hacerlo pero mío un poco no sé qué como fotocopio escaneado de ahí que estoy imprimiendo no está tanto entonces puse alta papel normal si sino aquí pueden cambiar hasta papeles es papel normal cuando es papel blanco normal aquí cuántas páginas quieren imprimir yo imprimir o sea esta página que ha abierto voy a imprimir tres que estoy sacando tres juegos voy a colocar tres y aquí en opciones van a configurar vamos con opciones vamos a administrar colores cuando vamos a administrar colores aquí ponemos color como quieran pero este es más que todo no se coge más opciones y nos vamos propiedad de impresora entonces aquí es lo que vamos a configurar estándar ojo es que van a para foto papel impresión fotográfica documento profesional ahorro ahorro de papel sobre no nosotros vamos a imprimir estándar ya y ahora papel normal si alta hemos colocado podemos colocar si quiere acá chip que siempre con la con lo que ustedes han configurado se imprima ya pero yo la verdad no lo voy a hacer porque futuro alguien quiera entrar pues como esta impresión lo manejo todos los días yo pero alguien maneja entonces no voy a decir que me dejó configuración entonces yo solamente no necesitan marcar solamente confirmamos acá y impresión en escala de grises impresión si es que le grises impresión si tiene borde pues sin borde no pero mío es uno más imprimir este ya es otra cosa ya de otro digamos cuando uno quiere hacer en otra forma ya solamente marcaron impresiones con la de grises sí y nos vamos aquí a 4 si fuente de papel bandeja posterior si y vamos al principal quieres alta esteje alta manual o quieren auto manual manual alta impresión a escala grises y vista previa antes de imprimir si eso sí quiero papel normal para ser posterior está bien y confirma página vertical si así está el papel si quieren original pueden primer yo no yo quiero vertical hago se ha parado no así como lo coloqué papel y tamaño normal ya así y aceptamos pero y qué pasa hay personas dicen no yo quiero imprimir a color le quites este se vuelve color ahí es porque usted va a imprimir a color pero yo quiero impresión escala gris ahí está todo lo que hago es acepto acepto y acá lo marcó 3 este es en marcar la imagen prefiero así en marcar también le quito este pero si ven que más y está un poco muy chico quieren que salga grande y ya pues en marca ya para que para que vuelva un poco más grande enfoque no algo así y me voy a imprimir y miren así me salen como les dije que nos avise ahí está me está avisando miren inicié impresión cancelar impresión me dice ahí está en la hoja como va a salir miren se dan cuenta entonces yo lo que voy a hacer es voy a marcar imprimir y ya está y la máquina va a empezar a imprimir miren estoy haciendo tres juegos de un libro y estoy sacando porque lo mandé ahí fotocopiar un libro un juego porque porque a colocar aquí muchas veces entonces empieza cuando usted coloca el doble se lo abre y escanea sale manchas negras oscuras los que faltan por eso que yo prefiero mandar a escanear después traigo en mi casa o sea lo mando fotocopiar un juego entonces traigo en mi casa ahora sí desato el gancho digamos lo que está agrampado de ahí lo escaneo todo el todo el libro digamos acá está todo el libro que yo he mandado acá está aquí estoy imprimiendo ya y todo eso mire escaneado y ahora estoy imprimiendo voy a sacar como seis juegos me falta más tres juegos así y ahora están imprimiendo vamos a esperar que imprima falta uno ahorita ya está dos mientras termine vamos voy a configurar en otra cara que va a salir entonces me voy esta va a ser otra cara abro la página faltaría página 31 porque imprimí 29 28, 29 este sería 30, 31 entonces porque pues en un solo en una sola hoja doble hago impresión entonces este voy a hacer de una vez como yo ya dejé configurando ya no necesito estar configurando solamente me gustaría configurar aquí cuantas no colocaré tres y antes de imprimir voy a cambiar papel entonces este esta hoja salió así como está este no se manipula es muy simple muy fácil de imprimir como les dije este papel salió como está miren solamente cojo solamente cojo ni siquiera voy a voltear así como está agarro miren ni siquiera miren miren como lo que hago cojo y y lo pongo nada más y voy a mandar y voy a mandar a imprimir lo voy a decir iniciar la impresión se dan cuenta voy a iniciar imprimir miren así se imprime y así se hace más fácil la impresión mp250 canon que es muy fácil la canon es bien manejable muy fácil muy simple hasta el que no sabe puede aprender imprimir imprimir lo que es bien simple ahí te está imprimiendo miren ahí está si lo miramos si realmente imprime como debe ser podemos verificar miren aquí se puede leer y aquí también se puede leer la persona puede voltear y puede leer en un mismo fácil imprimir no lo que se puede leer no 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 Gracias.